Y después, vamos a cambiar a todo el día. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este programa Dejando Huella. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestro secretario de salud, con el padre Nelson Mesa Posada y con Juan Fernando, nuestro licenciado en educación física, que nos traen actividades importantes, recreativas y de reflexión para nuestros adultos mayores en sus hogares. Iniciamos este programa con el padre Nelson Mesa Posada, quien nos habla sobre la espiritualidad en tiempos de pandemia. Como quedamos en el último encuentro que tuvimos, les propongo para este segundo encuentro, una reflexión centrada en la espiritualidad. Yo la he titulado La espiritualidad en tiempos de pandemia. Y empiezo con una frase. Lo que parece una prueba amarga, es a menudo una bendición. Estos tiempos que estamos viviendo, nos plantean grandes retos, que podemos vivir desde una perspectiva negativa o positiva. La pandemia es algo que no podemos cambiar. No está en nuestras manos. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestro corazón y la forma de vivirla internamente para convertirla en un tiempo de bendición. No cabe duda, como ya lo hemos reflexionado en otras oportunidades, que esta pandemia ha puesto al descubierto el hecho de la fragilidad humana, la limitación, la vulnerabilidad del ser humano. Somos seres necesitados de otros y del otro. Ante una situación de enfermedad, de dolor o de muerte, nos da la oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro propio interior para ver cómo estoy viviendo yo este tiempo que nos ha correspondido a todos vivir y del que usted y yo somos protagonistas. Una de las barreras es el miedo que nos lleva a actuar de maneras poco comunitarias o irracionales, a veces sin pensar en el otro e incluso sin pensar en nosotros mismos. Se reacciona solo de manera externa y nos aleja de lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra vida interior. Hoy se hace más evidente la necesidad de trabajar la interioridad para tener conciencia de nuestra dimensión espiritual. Esto nos ayudará a ver las situaciones desde otro ángulo, reconocer mis limitaciones, mi realidad, pero con un enfoque en la esperanza, en la alegría y en la solidaridad. El libro de los Proverbios nos dice a este propósito Un gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. La cuaresma nos llevará nuevamente a la celebración de la Semana Santa. Y otra vez será diferente porque no vamos a tener las expresiones externas a las que estamos acostumbrados. Pero lo que sí es cierto es que en estos tiempos litúrgicos, estos tiempos litúrgicos nos llevan por un lado a tener presente a Dios en nuestra vida, a hacernos totalmente conscientes de su presencia y de que constituye nuestro origen y nuestro fin. Y por otro lado, a tener presente el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Recomiendo, para vivir estos tiempos, que dediquemos un momento y un espacio en el día para realizar este examen que nos puede ayudar mucho si lo hacemos al estilo de Jesús. Dios, cuando ores, entra en tu cuarto y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y en ese clima de oración y dando espacio generoso a una vida espiritual más profunda, preguntémonos, cuáles son los momentos en que me he sentido frágil en este tiempo, cuáles son los sentimientos que ha predominado en mi interior, cómo he vivido estos sentimientos, cuándo me he sentido débil o vulnerable y después de reflexionar sobre cómo quiero, cómo quiero seguir actuando, cómo ordeno mis afectos desordenados provocados por esta situación que vivimos. No podemos dejar que el temor, la angustia, la ansiedad, la depresión, el estrés se apoderen de nuestros ánimos. No podemos permitir que nuestros ánimos decaigan ante la situación que estamos viviendo. La cercanía a Dios, la riqueza de una vida espiritual nos ayudará a enfrentar esta realidad que a ustedes y yo nos ha tocado vivir con una actitud diferente. Dios es nuestra esperanza. Nuestra vida desde la niñez se ha apoyado siempre en Él. Me viene a la memoria la expresión de Pedro, del Señor a Pedro en momentos difíciles que vivieron los discípulos y les pregunta el Señor ¿ustedes también quieren marcharse? Y Pedro le responde Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. en estos tiempos ¿a quién vamos a ir? Solo al Señor. Él será nuestra fuerza para hacer que estos tiempos sean tiempos providenciales, sean oportunidades de crecimiento para fortalecer nuestro espíritu. No nos podemos dar por vencidos. nos ha tocado vivir en nuestra vida y cada uno en su historia lo sabe momentos de mayores crisis y mayores dificultades y aquí estamos de pie dando la pelea y seguiremos adelante con la ayuda de Dios que todo lo puede. Esta es la espiritualidad que les invito a vivir en este tiempo del que ustedes y yo somos protagonistas y que con la ayuda de Dios vamos a superar. De nuevo mil gracias por abrirnos los espacios de sus hogares para entrar con estas reflexiones de vida y en los próximos encuentros vamos a fortalecer todo lo que afecta la salud mental del adulto mayor porque todo esto va afectando con el paso del tiempo nos va debilitando y queremos fortalecerlos precisamente para que las circunstancias actuales no nos dobleguen como no nos han doblegado otros problemas que nos han tocado vivir a lo largo de nuestra existencia. De nuevo mil gracias y hasta el próximo encuentro en el que tendremos nuevos mensajes esperanzadores y de vida. Hoy nos acompaña nuestro secretario de salud y bienestar social Javier Alonso Bolívar Echeverry quien nos trae información muy importante y muy actual sobre el COVID-19 para los adultos mayores. Él nos va a explicar cómo será la vacunación para este grupo poblacional tan importante para nuestra sociedad. Durante todos estos días hemos hecho toda la planeación en compañía de nuestro Ministerio de Salud y Protección Social y nuestra Secretaría Departamental de Salud y Protección Social de Antioquia. Igualmente nos hemos reunido con nuestra S. Hospital La Merced y con todo el personal de vacunación para llegar a acuerdos y poder organizar todo lo concerniente a todo el Plan Nacional de Vacunación. En esta primera fase queremos decirle que nuestros adultos mayores han sido priorizados para que ellos que son las personas de pronto más susceptibles a que el tema del COVID les pueda generar una hospitalización o estar internados en una unidad de cuidados intensivos por su tema de la edad son las primeras personas que vamos a vacunar. Es por eso que les pedimos nuevamente que se acerquen a su EPS o de manera telefónica o por redes sociales actualicen sus datos para que los podamos priorizar y así podamos tener toda la información. Igualmente contarles que estas vacunas están aprobadas por el INVIMA son vacunas que cumplen con todos los requerimientos de norma y han sido validados por este importante Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos como lo es el INVIMA por lo cual podemos tener la certeza de que cumplen con todos los estándares internacionales para que nos vacunemos. Es por eso que los queremos invitar a que no creamos en esas falsas noticias que a veces nos hacen tanto daño y no permiten que la salud pública funcione de manera adecuada. Invitamos entonces a todos esos adultos mayores para que se vacunen y estén prestos a recibir la vacuna. Sabemos que por parte del Ministerio de Salud nuestro presidente Iván Duque Márquez también en su programa diario pues da las indicaciones pero queremos decirles que si tienen alguna duda o alguna inquietud referente a todo el tema de vacunación se acerquen a las autoridades competentes en este caso a la Secretaría de Salud y Bienestar Social a nuestra S. Hospital La Merced y al servicio de vacunación para que cualquier duda pues se la podamos resolver que sean las entidades oficiales las que les demos esa información y no compartamos redes sociales en las redes sociales estas cadenas con falsas noticias que de verdad lo único que hacen es mucho daño a la salud pública y que no van a permitir que llevemos una vacunación adecuada es la invitación que le hacemos a todos ustedes y no solamente a nuestros adultos mayores que están en la primera fase sino también a todas las personas para que actualicen sus datos ya que después de la primera fase pues vendrá la segunda y tercera fase donde ya vamos a vacunar otros grupos poblacionales para que por favor actualicen sus datos y los podamos ubicar y así podamos llevar a feliz término la vacunación que es tan importante para todos nosotros Igualmente queremos agradecerle a todos esos establecimientos de comercio y de servicios que vienen cumpliendo adecuadamente con los protocolos de bioseguridad recordemos que el COVID-19 no es una realidad y todavía está presente en nuestro municipio es por eso que los queremos invitar para que por favor las personas que atienden en estos negocios y usted como ciudadano o usuario de los mismos exija el cumplimiento estricto de estos protocolos hemos visto como estos cuando se aplican adecuadamente disminuyen en un alto porcentaje la posibilidad de que nos podamos contagiar de COVID-19 es por eso que agradecemos a todos estos comerciantes y a todos esos ciudadanos que le dicen a las personas que por favor cumplan con sus protocolos de bioseguridad pero es un llamado también a toda la comunidad para que los cumplamos no es un capricho el uso obligatorio del tapabocas no es un capricho el distanciamiento social y no es un capricho el lavado de manos frecuente son estas tres medidas las que nos van a ayudar y nos van a proteger para que el COVID-19 no esté presente en nuestro municipio entonces un llamado a todas las personas al autocuidado a la conciencia ciudadana para que por favor nos ayuden y nos colaboren con todo este tema del manejo de la pandemia que es una tarea de todos y no exclusivamente de la administración municipal o del equipo de salud pública o de la de su hospital a merced o de los medios de comunicación esto es una responsabilidad de todos y es por eso que entre todos nos podemos cuidar entonces agradecerle de verdad de corazón a todas esas personas que día a día nos ayudan y un llamado de atención a esas personas que de pronto no creen en el tema del COVID-19 y vemos como la indisciplina social día a día nos va cobrando mucho más víctimas y mucho más contagiados entonces nuevamente este llamado y de verdad que mil y mil gracias de parte de la administración municipal unidos por el desarrollo en cabeza de nuestro alcalde Mauricio Márquez por toda la disciplina que algunas personas sí han tomado conciencia y nos ayudan día a día para que el COVID-19 no sea una realidad en nuestro municipio y podamos bajar el número de contagiados Hoy nuestro licenciado en educación física Juan Fernando Jaramillo Durango nos explica la movilidad y los estiramientos para adaptar nuestro cuerpo a la actividad física Grupos de nuevo con ustedes en este inicio de año siempre hemos estado con ustedes habíamos tenido un primer programa donde habíamos dado las cuatro partes para hacer una actividad física adecuada en el adulto mayor y hoy vamos a iniciar un poquito activando nuestro cuerpo vamos a hacer un poquito de de movimiento articular un poquito de estiramiento para que empecemos a familiarizar nuestro cuerpo con la actividad física en este 2021 al finalizar voy a hacer un pequeño comentario de una pequeña problemática que se ha estado observando en el municipio no quiero herir susceptibilidades pero si es preocupante la cantidad de gente que está llegando a a recurrir a otros métodos para conservar un peso sabiendo que es mejor la actividad física que cualquier otro método que esté programando o se esté dando en el municipio entonces sin más preámbulo vamos a empezar a activar el cuerpo vamos a hacer unos pequeños movimientos articulares vamos a empezar de arriba hacia abajo entonces vamos a empezar con la cabecita cerramos los ojos muy suave circulitos vamos a activar nuestro cuello vamos abajo y arriba suavecito de un ladito al otro vamos a tratar de que la barbilla llegue al cada uno de los hombros muy bien vamos a empezar con los hombros suavecito vamos hacia atrás vamos a activar ese manguito rotador que ha habido o he escuchado mucha problemática en el municipio con esta parte vamos a devolverlo recordemos que todo movimiento articular si vamos a un lado debemos de devolver al otro ladito para que así lo hagamos completo vamos abajo y arriba vamos a hacerlo suavecito lo pueden hacer por tiempo lo pueden hacer por control un conteo de 12 a 15 repeticiones cada una vamos a abrir suavecito ahí vamos activando yo creo que ya vamos sintiendo un poquito de calor si lo vamos sintiendo eso es fenomenal porque eso quiere decir que lo estamos activando listo muy bien vamos a abrir un poquito los pectorales con ganitas con fuerza recuerden la hidratación antes durante y después de la actividad física fundamental tener el tarrito con agua para que nos vayamos hidratando vamos a la cadera vamos a hacer circulitos con la cadera suavecito recuerde que estamos entrando en calor estamos adecuando estamos volviendo a familiarizar nuestro cuerpo a la actividad física entonces por lo tanto debemos de empezar de lo menos a lo más vamos a ir de un ladito derecho izquierdo recuerden vuelvo y les repito lo hagan por tiempo o háganlo por conteo como ustedes se sientan más cómodos para hacer el ejercicio vamos adelante y atrás vamos a hacerlo suavecito recuerden tener musiquita ahí bien rica bien chévere para que el ejercicio sea una buena combinación vamos a levantar rodillitas hacemos una y una muy suave eso es vamos a llevar los taloncitos atrás y ahí vamos ya vamos entrando en calorcito ya se va sintiendo el aumento de temperatura corporal vamos a llevar las punticas al frente piecitos arriba suavecito mejoramos esa elasticidad con ganas vamos atrás bien estiradito los pies sin doblas rodillas extensión vamos a hacerlo suavecito uno y uno vamos a trabajar un poquito de sentadillas manito en la cintura al frente y contamos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y perfecto vamos a ir a un ladito laterales excelente muy bien ahí está el principio de la actividad vamos a terminar esta pequeña sección con estiramientos vamos arriba abrimos un poquito las piernas sostenemos hacemos control de respiración vamos al frente cada estiramiento más o menos doce segunditos vamos a ir atrás hoy vamos a hacer unos cuantos en la próxima hacemos unos poquitos más vamos a llevar un piecito atrás el otro apoyamos las manitos ahí para que nos demos equilibrio nos vayamos cogiendo confianza cambio muy bien nos apoyamos de un murito de una viga o una sillita levantamos rodillita cambio recuerden un estiramiento doce segundos bien contaditos sin afán vamos a ir al frente que la puntica del pie mire hacia arriba y cambiamos y terminamos por el día de hoy mis queridos grupos del adulto mayor adultos mayores del municipio este es un espacio para todos los adultos mayores la invitación es a que se integren a los grupos la invitación es a que se participen en estos grupos con diferentes actividades que traemos para ustedes como les decía he observado que muchas personas del municipio están recorriendo algunos métodos para bajar de peso no sabemos que contraindicaciones tienen esto para nuestra salud no sabemos que efecto más adelante vamos a a obtener frente a estos productos que estamos consumiendo sin ninguna recomendaciones dadas por las personas que lo están vendiendo entonces con todo respeto se lo digo a la población del municipio jóvenes adultos adultos mayores por favor antes de consumir estos productos asegurémonos realmente cuáles son los beneficios que esto le va a dar al cuerpo o lo contrario qué efectos secundarios va a traer el día de mañana para nuestro cuerpo si lo que queremos es bajar de peso equilibrar nuestro peso tenemos una muy excelente nutricionista en el hospital acerquémonos a ella una buena dieta una buena alimentación balanceada una buena hidratación es lo mejor y lo más sano para nuestro cuerpo esta problemática no solamente la he observado yo la han observado los compañeros de salud pública que trabajan allí en el en la S hospital La Merced entonces con todo respeto no quiero herir susceptibilidades no me quiero meter como en en la vida de las demás personas pero como profesional como educador físico que soy si estoy en la obligación de que hagamos una dieta saludable saludable perdón pero con mucha responsabilidad y antes de consumir o antes de meterle algo desconocido a nuestro cuerpo hombre por favor asegurémonos de que la platica que estamos invirtiendo realmente si va a servir y no solamente por un estado de que tengo que bajar de peso que porque estoy muy gordo que porque estoy muy gorda no hagámoslo con responsabilidad recuerde que la salud es responsabilidad de cada uno muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este programa dejando huellas los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Apacíbol Televisión y la administración municipal que trae para cada uno de los adultos mayores en sus hogares diferentes actividades para que disfruten en casa y es paz 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 para cambiar a todos ¡Gracias!